¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo video, hoy jugamos Poppy Playtime capítulo número 3, así que nos vamos, porque nos vamos chicos. Este se vendría a hacer el lobby, y lo que he notado es que todos los Poppy 3 que salieron, todos están en privado, los pusieron los creadores, no sé por qué será, pero por lo menos tenemos esta copia, que yo ya la he jugado y está muy muy parecido al original, en mecánicas y todo lo demás, así que decidí traérselas al canal chicos. Es que este Poppy 3 es, creo que incluso un poco mejor del que ya hemos jugado en el canal, que por cierto que si tú no has visto ese video, si quieres verlo te lo hago más fácil a vida, y te lo dejo en la descripción. Bueno, vamos a empezar aquí analizando un poco el juego, es de Roblox, y también les voy a decir cómo se llama el juego y se lo voy a mostrar en imagen y todo para que ustedes lo vean. Antes de finalizar con el video, depende cuánto dure el video, porque yo me lo pasé en media hora creo, pero espero pasármelo mucho más rápido, ni que esté acá media hora haciendo video. Vale, nos vamos. Ayuda, me quieren aplazar. No le bajé el volumen a esto, sí. A ver. Vale. Espérense que le quiero bajar un poquito el volumen, porque está muy alto. Volumen. Ahí. Uy. Vale, aquí guardamos. Ay, no quiero ser macana con el grapo acá. En esta parte me he caído muchas veces al principio, pero creo que ya lo tengo controlado esta parte. Que creo que la puedo hacer. Vamos, facilito la primera. Nos vamos perfeccionando. Estoy jugando esto porque literalmente el Poppy 3 no me abre. De tan mísero que es. Y tengo que jugar algo alternativo. Pero es para traerles algo al canal. Sé que no se puede hackear esto como Poppy 3. Y me morí por estúpida. Sé que esto no se puede hackear. Pero no importa, ya vamos a hackear Poppy 3. La innovación es la clave, ok. ¿Y dónde está la innovación para que vaya? Ok. Un mensaje un poco raro. Ah, no veo. Bueno, voy a esperar de nuevo porque esto baja súper rápido. Y me ahogué con el gas. Corre, corre. No, no puede ser. Pero baja muy rápido. ¿Qué onda? Recién lo pasé la primera. Y de milagro. No sé por qué algunos mensajes aparecen en español y otros en inglés, la verdad. A ver, como estoy muriendo voy a tener que editar esto. Bueno, voy a esperar otra. Cuando sube estos... Ok. Corre. Por tu vida. Uy, lo logré. Vale, se tarda un poquito más. No quiero morir. Quiero vivir. Ahí está. Ahí está Katnap. Vamos a traer esto. Ay, qué ruido raro ha hecho. No me dejes, por favor. Nos venimos por aquí. Nos venimos por acá. Y nos venimos por acá con el grapac. Guardando. Agarramos esto. Lo tiramos por aquí. Agarramos esto. Agarramos esto, he dicho. Y lo tiramos por aquí. Cargamos esto. Vale, nos vamos. Esto tiene diálogos, por cierto. Los carteles. Así que los pueden escuchar. Me quiero llevar esto. Acá hay un montón de sangre. Abrimos esto. Allá tenemos a Oli. Por lo menos los subtítulos están en español. El audio no, porque original es en inglés. Pero bueno. Gracias. Toma. Nos vamos por aquí. Sigue hablando, Oli. Tranquilito. Uy. Hasta esto es igual al juego original, eh. No te vas a callar, Oli, ¿verdad? No se va a callar. Mucho texto. Mucho diálogo, Oli. Ya sabemos que eres Oli. Ya cállate. Porque ahora me viene algo peor. Que es todo el diálogo de Late Pier. Así que nos vamos a sentar aquí. Voy a bajarle todo el volumen para que no lo escuchen ustedes. Porque es muy aburrido. Y le vamos a charlar un poquito de la vida, chicos. Bueno. Resulta que en Poppy 3 a mí no me abre. No me carga. El Steam no está roto. El que está roto es el juego de por sí. Como sabrán, Project Plenty está abandonado. Desde hace un montonazo de meses. No sacan la fase 4. Dicen que la van a sacar y no la sacan más. Eso, la verdad, me parece muy malo. Por lo menos tenemos opciones alternativas. Que es jugar Poppy 3 en Roblox. Es verdad que la mayoría de los Poppy 3 de Roblox están puestos en privados. Porque se van a actualizar. O literalmente, no sé por qué será. Pero capaz Mob Games los denunció por mucho tema de copyright. Bueno, esperemos que ese ya no sea el caso. Porque la verdad, para la gente que no puede comprarse el juego. La gente que no tiene PC. Porque literalmente está solo para PC. Y lo quiere jugar. Pues en Roblox tiene copias muy iguales. Que eso es muy bueno. Y si sacarían un... Si empezarían a sacar capítulos de Poppy Blade Dine. Tipo Poppy Forever. Que es un juego de los creadores oficiales. Eso sería mucho mejor. Por lo menos que cueste Robux. ¿Vale? Pero que cueste 100 Robux el juego. O menos. Pero es más barato comprarte 100 Robux. Creo yo que hay que pagar un juego de 8 dólares. No sé en sus países. Pero por lo menos aquí está así. Claramente depende de la economía de cada quien. Pero bueno. Aquí vamos a pasar por un círculo rojo. Que no sé qué es. Y la tele no anda. Pero Lightpeer habla y habla y habla y habla. Yo no lo escucho porque bajé el volumen de Roblox. Y la verdad no me interesa escucharlo. Pero bueno. Gente es eso. Y cuando podamos... Cuando pueda grabar Poppy 3. Lo voy a hackear. Voy a hackearlo al máximo. Voy a dedicarle mucho tiempo al juego. Para analizar todo bien a detalle. Es que la verdad no sé qué pasó. He intentado y no funciona. Miren. Estoy intentando desde hace como 3 o 4 semanas. Ya casi un mes. Es que creo que si me fijo en la comunidad va a ser un mes. Casi que ya subí el anuncio que lo iba a hackear y qué sé yo. Pero una barbaridad de tiempo. Es que mandaba cuando yo lo anuncié. De pronto lo estaba grabando y se me crashó el juego. Explotó todo. No sé qué pasó. Y bueno pues por eso. Vale chicos. Ahora sí vamos a activar el volumen. Porque no voy a escuchar nada. Hola Oli. Buenas. Por cierto estos audios andan. Andan los diálogos de los... Bueno vámonos chicos. A buscar la llave. Gracias. La llave de zona de producción de gas. Una otra pregunta que probablemente estás preguntándose es... ¿Dónde va? Bueno... Vete de vuelta. Y deberías encontrar una puerta justo a la izquierda de la carro que te tomaste aquí. Bien por ahí. Vámonos. Uf. ¿Cuándo se hiciera el grapac? A decir verdad el grapac no es de los mejores. Pero ahora esto se va a poner bueno. Sé lo que les digo. Que cargue la zona. A ver. Vale, cargado. Bueno nos vamos. Ahora lo que va a ser genial es el grapac 2.0. Bueno ya Oli por favor cállate. No he llegado a esta zona del ascensor. De la persecución final. Pero vamos a tratar de jugar todo. Porque este es otro juego y otra versión y quiero que la vean. Vámonos. Dame el grapac. Miren con la Q cambiamos de mano. Y tiene la animación y todo. Por eso está chulísimo este mapa. Este juego. Vámonos. Aquí me he muerto unas cuantas veces porque no sabía usar la mano. Más que nada en la parte más de por allá. Vamos. Esta parte un poco complicada. Y me morí. Es un poco complicado saltar. Tienes que calcularle bien. No es como saltar en Poppy 3. No es así. Se salta de una manera muy distinta. Y es un poco tedioso. A ver. Llevamos casi 11 minutos de video. 10 minutos y medio. Y no quiero pasarme todo el rato muriendo. Y no quiero pasarme todo el rato muriendo. Creo que tengo que saltar caminar. Y no nada más. O no tengo que moverme. Es un poco complicado. Aquí ya he muerto muchas veces. Pero bueno. Lo haré en capítulos. Como he hecho todo en capítulos. Para que tengan más videos. A ver. No me falles. Manita. Vamos. El truco está en la clave. La innovación es la clave. Vente para acá. Esto es un poco complicado. Aviso. No te pases, porfa. Como te pases aquí. La lías. Vale. Vamos. Ahora esto aquí. Y ahí me tengo que meter. Que es lo que me costó un montón. Pero ahí está. El de a ver lo logramos rápido. A ver. Menos mal que aquí no me habla Oli. Cambiamos. Mano verde. Engancho esto. Toma. Primero. Ahora vamos a por el otro. Mano. Agradezcan ustedes que yo me sé el juego. Porque literalmente si no tardaría un año. A ver. Un poco más abajito. Ahí está. Venga. Ay que me caigo. Listo. Vámonos. Ah. Salto épico. Háblame Oli. Bueno. Todavía no habla Oli. Vámonos chicos. Sin energía. Nos volvemos. Adiós. Sorry. 12 minutos de video ya. Creo que voy a dejar hasta los 20 y lo corto. Y haré otra parte luego. Y lo voy a poner como estreno. Porque no quiero aburrirlos mucho. Ay que acaba de pasar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ábrete. Me quiero ir. Hola. Espera. ¿Me has dejado otra llave? Supongo Oli. Y es que yo no juego esto hace años y yo no recuerdo nada. Piki Piki. Kiki and Chicken. Dog Day. Bobby. Hoppy. Acá está la entrada. Bien. Al lado de Hoppy está la entrada. Esto sí es de Hogar Dulce Hogar creo. Es que no juego hace tanto que no pretendan que me acorde todo. No es mi culpa que el Poppy 3 no ande. Este es Hogar Dulce Hogar. Sí que es. Vale. Querí que era la escuela. Vámonos. Vámonos a Hogar Dulce Hogar. Este lugar me da miedo. Un cat vi ahí tirado. Claro. Aquí no puedo correr. Ya voy lento. Esto parece Oors. No. Voy lento. No tengo sprint. Bueno. Hay que bancarse la vida así como es. Es injusta la vida. Pero bueno. Es así. Así que mucho no se puede hacer. Espero que esto no sea como Poppy 3 de laberinto. Porque acá me voy a tardar. Pero te digo que me voy a tardar. Es que realmente da igual para donde vayas. Esto es un lugar circular sin salida. ¡Ay, Dios! No saben el susto que me acabo de pegar con Katnab mirándome la puerta. Es que... No sé si eso en Poppy 3 está mejor. Esto ya me está dando miedo. No. Es que esto sí me da miedo. Poppy 3 no me daba miedo. Pero acá me aparece Katnab ronroneando. Es que tengo miedo ahora de equivocarme. Ay, está oscuro por ahí. Por favor, acá no estoy Katnab. No, es por el otro lado. ¿Por qué? No quiero ver, chicos. Tengo miedo. Tengo miedo que me salga Katnab. No veas. No estoy viendo. No estoy viendo. No estoy viendo. Escucha Katnab. No estoy viendo. Si quiere tengo que tocar esto o algo. Ahí tengo miedo, chicos. Escucho a Katnab ronroneando, chicos. No quiero ver las puertas. Las puertas que están semiabiertas. No quiero ver. Y no, no hay salida, chicos. Tengo miedo. Me quiero ir. Ay, no, Dios. No, por favor, no Katnab. No, no. Bueno, me acerco a ti Katnab porque te quiero. A ver, sin miedo. Ven, Katnab, ven. Hazme daño. Ah, pero no da miedo. O sea, si tú realmente le ves, da miedo. Tengo que ir por acá. Ay, por fin salimos de este bucle que me arrasa usted con Katnab. A ver, Oli. Por favor. Katnab, vete. Que me da miedo, hombre. Quiero salir, Oli. Te juro. Aquí, por donde está Katnab. Eso está clarísimo. Es que así es en Pupi 3. En serio, es que hace tanto en los huevos que yo ya no sé cómo es. ¿Dónde estás, Katnab? Sal a la luz, que te quiero ver. Es que no recordaba que esto te dé tanto miedo, eh. Ay, vale. Por fin ya la persecución de Neymar High. No, no quiero más. Ah, Katnab. No puedo hacer sprint. Encima voy lento. A ver, Neymar. Quiero ver el VHS. Este, ¿cómo es? Ah, bien. Bravo. Aplausos. No tiene subtítulos al español, pero es la foto de Hagi. He visto juegos que tenían ese Hagi de Roblox típico. Bueno, aquí sí puedo girar la cámara y me puedo ir si quiero, ¿no? Ábrete, me quiero ir. ¿Qué ha pasado? Ah, sí, yo toco me retrocedo. Bueno, chicos, hemos pasado a Katnab y me ha asustado. O sea, si esto realmente es como en Pupi 3 y Katnab, tú lo escuchas ronronear. Debe ser que uno no se ha dado cuenta que cuando pasa Katnab te está viendo por una puerta y te ronronea. Sí que lo ves caminar y sí que lo ves cuando te espía en la puerta cuando llamas a Oli. Pero no lo ves cuando ronronea, solo lo escuchas. Y yo lo he visto en la puerta. Tengo que fijarme eso en Pupi 3 ahorita cuando lo hackeemos. Ahí está Neymar High, el auténtico. Muy buen juego este, se los recomiendo por ahora. Está igual al juego original. Y no sé si no un poco mejor en detalles de Katnab. Es que la gente dice que Katnab aparece poco, pues yo creo que aparece lo que aparece. ¿Por qué? ¿Qué quieres? Katnab te hace la persecución final y ya está. No tiene que ser como Mommy Longless que te aparece todo el rato. A ver Neymar, sales ya. Es que bancarte los VHS, estos VHS son obligatorios, no los puedes saltear. Ahí sale, ahí sale. A ver cómo sale Neymar. Ostras, es igual. Me voy. A ver Neymar, persígueme, persígueme, persígueme. ¿Qué ha pasado? ¿Pero no me ha perseguido? ¡Ah, mi espalda! ¡Hala, no veo! ¡No veo! ¿Dónde estoy? Bloqueado. Me sale Katnab aquí y grito. Les juro que grito. Vale, aquí hay que agarrar la mascarita de gas que estaba aquí. Estaba. Y ahora no está. Aquí. Gracias. El carrito pipichín. Vámonos. Cambio de mano. Me estoy. Muy bien. Y me morí. ¿Pero con qué? ¿Con qué se cambia la máscara de gas? Me olvidé eso. Es que no juego Poppy 3 hace un montón. No vi el maldito mensaje por estar haciendo tipo speedrun. No lo vi. Bueno, vamos a ver ahora. Es que no leí el mensaje. Sé que con la Q se cambia. La mano. Y ya la voy cambiando. Pero no sé con qué se pone la máscara de gas. Porque con la Q no puede ser. ¡No! Yo tengo la máscara con la E. Con la Q. Con la R. Con la T. Con la R. Vale. Vámonos. ¡No veo! Estoy ciega. Vale. No me salgas de aquí, por favor. Esta puerta como para qué sirve. Fin de la demo. Más próximamente. Dale a me gustar el juego para que cambie la trilla. No me digas que quede aquí, por favor. Tremendo juegazo. No me digas. Por favor. Que mira. Que el juego en la mano. Todo se cambia. Chulísimo. Por favor. No me digas que aquí se termina el juego. Por favor. No. No quería que se acabe el 3. Es una demo. Ni siquiera puedo irme a esta zona. Por lo menos. Como para decir. Bueno. Está un poco más largo. Y bueno, chicos. Aunque veis aquí nos vamos a quedar. Porque la verdad. No. Esto acaba aquí. Así que bueno, chicos y chicas. Esto es todo por el video del día de hoy. No vengan a comentar, compartir y suscribirse. Y denle me gusta a este juego, por favor. Para que la actualización llegue más rápido. Porque yo ya lo quiero jugar. Y lo quiero traer entero al canal. En modo speedrun. Ahora que me sé todas las zonas secretas. Así que bueno. Hasta la próxima. Adiós.